En la comunidad maya de Canshock, ubicada a más de 174 kilómetros de Mérida, está el hogar de Mirna Juitzá, quien tiene 44 años de edad y fue diagnosticada con cáncer cérvico-uterino. Ahora cuenta con el apoyo del gobernador Mauricio Vila-Dosal para vencer la terrible enfermedad. El gobernador sorprendió a la madre de familia con el apoyo a pacientes con cáncer del Hospital General Dr. Agustín Orán, que consta de 2,000 pesos de forma bimestral y apoyo alimentario, que se distribuirá cada mes a los 794 pacientes que reciben tratamiento en la clínica. Vila-Dosal también entregó a Mirna un certificado de vivienda para la construcción de un baño en su hogar, porque solo consta de un pequeño cuarto de concreto y otro más construido con madera y láminas, de modo que la familia contará con un espacio digno para vivir. El gobernador entregó una computadora laptop para impulsar en sus estudios a los dos hijos adolescentes de la mujer y los juguetes que tanto anhelaban sus tres nietos, generando un momento de felicidad y esperanza en la familia. Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos. Música ¡Gracias!